Y siempre hablando del clima, ahora vamos a revisar específicamente lo que nos espera para este fin de semana. Prepárese y ponga atención. En las últimas 24 horas se han presentado algunas lluvias importantes hacia la parte suroccidental del país y la parte de la cadena volcánica. Sin embargo, para este fin de semana preveemos una disminución gradual en lluvias. Sin embargo, a partir del domingo en la noche hacia el día lunes retornaríamos a condiciones lluviosas normales de la época, especialmente en horas de la tarde. De acuerdo a las proyecciones que nosotros tenemos para los próximos tres meses, esperaríamos que nuevamente la canícula se presente en la primera quincena de agosto. Sin embargo, preveemos que esta canícula no va a ser prolongada y va a ser interrumpida por algunos periodos de lluvia a medida que las ondas del este pasen con una separación de tres a cinco días.